Fue una de las primeras en aparecer en la tele en nuestro país. Miguel Herrero nos recuerda los inicios de Laura Valenzuela. Y nos hablará de uno de los programas más vistos de la televisión en nuestro país, La Clave. La Clave. Empezamos con una presentadora de televisión histórica. Blanca. Blanca. Bueno, Blanca podría haber sido Blanca Álvarez, que fue la primera presentadora de televisión en nuestro país junto a Laura Valenzuela, que es de la que vamos a hablar esta tarde. Bueno, ellas dos fueron las primeras en el año 56. Tan sorprendentes para ellas el medio que cuando les ofrecieron trabajar en televisión, dijeron, pero ¿y eso qué es? ¿Qué es la televisión? Bueno, pues llegaron para hacer de todo. Programas en directo, por supuesto. Por eso no quedan imágenes. Prácticamente de los primeros tiempos, porque no quedaban registradas en cinta. Pero sí quedan de algunos programas de Laura, como Galas del Sábado, Canción 71, o cosas que hizo más recientemente en los años 90 en Telecinco y en Televisión Española. He preparado un popurrí que se decía antes. Me gusta. Un popurrí de Grandes Momentos de Laura Valenzuela. Les vemos y luego les comentamos. Venga, va. Dentro. Aquí está... Mario Clavel. Y a Mocedades les deseamos una carrera llena de éxitos. Bueno, ¿quién dirige la orquesta? A ver, ¿quién? Concluirá la revista. Resultado extraordinario. La popular Laura Valenzuela también recogió su premio. Señoras y señores, un festival de la canción como este, que están ustedes presenciando, no es solamente un mundo lleno de emoción, alegría y de vez en cuando su poquito de tristeza. Hello. Hello, Luxembourg. ¿Estás escuchando? Buenos días, Madrid. Buenos días. Laura Valenzuela solicita, el jurado de Luxemburgo, sus votaciones. España, dos votos. Dos votos para España. España, dos votos. Sencilla y llanamente, Laurita, enhorabuena y que seas muy feliz. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo había pensado decir muchas cosas, pero creo que es suficiente con decir de todo corazón que gracias por el afecto y simpatía que me han demostrado. Feliz noche nueva y al igual que ustedes están pasando estos minutos de 1991. Van ustedes a ver la opinión de un comerciante sobre otro producto que lleva puntos Elena. Fue una época fantástica. Llámeme. Dígame. Hábleme. Cuénteme. Y a pasarlo bien. Tengo que confesar que estoy un poquito emocionada, un poquito nerviosa, pero muy, muy, muy contenta y muy feliz. La mar está fresquibilis, fresquibilis, fresquibilis. Y da mucho gustibilis, gustibilis. Nadar, se sabe el truquibili, truquibili, truquibili. Le suena, ¿eh? Le suena a saber musical, pero de una serie televisiva donde Antonia San Juan versionaba ese número porque, además, Laura fue actriz y tuvo muchas películas junto con su marido, José Luis Divildos. Y la veíamos presentado en el Festival de Eurovisión porque es la única española que presentó un Festival de Eurovisión a raíz de que ganó más y el de 1968. Y veíamos ahí unas imágenes en el anuncio de los puntos Elena. Pues en esta revista de 1974 aparecen todos los productos que en aquella época compraban las amas de casa. Elena. Elena, Elena. Y, por cierto, Laura Valenzuela es una histórica de la tele, como lo refleja que siempre que se han cumplido celebraciones de la revista TP, ahí aparece en portada. ¿Con cuántos años comenzó en televisión? Pues era muy jovencita, apenas 18 años. Y, además, hizo mucha publicidad. Así que, desde aquí, yo creo que todo nuestro cariño a Laura Valenzuela. Un beso enorme a Laura Valenzuela. Una profesional tremenda. Claro que sí. Y allá va la primera pregunta, que es, ¿qué perdió la Cenicienta en el baile? El abanico, los papeles, un zapatito de cristal. Hola, Carroza. Suerte. Más cositas. Bueno, pues ahora vamos a recordar un programa que tenía una música tremenda, tremenda. La clave. La clave, hombre. Esto estaba presentado por José Luis Balvin. Un debate que empezó en 1976, se emitió hasta el 85 y siempre rodeado de polémica. De hecho, cada 2x3 era censurado algún invitado, era parada la emisión del programa y volvía a la temporada siguiente o a las dos temporadas. Pero en 1985 se acabó casi para siempre. Parecía que ya era lo definitivo. Y, sin embargo, Antena 3 lo recuperó cuando empezó la cadena, en 1990. Debería a las privadas, sí. Eso es, bueno. Era la competencia que tenía el 1, 2, 3, cuando solo había dos cadenas. En la primera, el 1, 2, 3. Y en la 2, la clave. La clave era un debate que iba acompañado de una película. Y casi siempre muy serio. Aunque os traigo unas imágenes muy diferentes a la clave que recuerdan los espectadores. Con Lola Flores. Uy, madre. Vamos a ver. Las vemos. ¡Uy, qué música! Parece un programa de eso de miedo de Ibañez Herrado. Pues no es de miedo, Arminia. Es un programa nuevo de debate que me han dicho que es buenísimo. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy nos vamos a preocupar de un asunto que en principio puede parecer un poco difuso. Quiere decirse, por ejemplo, yo supongo, como puro observador, por supuesto, y lejano, que si los Estados Unidos y la Unión Soviética, en el momento dado, intentan negociar sobre el desarme, conviene que las dos partes sepan cuáles son las intenciones de la otra. Será por eso, precisamente, por lo que intentan informarse. No ha ido demasiado lejos todo esto de la violencia en el fútbol. Yo diría, recientemente, por supuesto, pero en las últimas ligas ya. Hombres pacíficos, sacerdotes, tú mismo que pareces muy tranquilo con la pipa. Tú tienes relaciones violentas en cualquier momento o pegar un golpe en la mesa. Este programa no se haría la mitad de las veces por intereses políticos o de todo. No hay el riesgo de que después de estas elecciones, en una próxima legislatura, esa colección que usted preside, padezca de los mismos males que ha padecido UCD hasta ahora. Bien, a mí no me toca, por lo menos mientras yo se invito a ello, comentar los males de UCD. El otro le pregunta, ¿por qué abandono la bata de cola? Que yo he abandonado la bata de cola, pero yo desde cuando no me ve. Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores, que estoy más vista ya que la mamá, pero ese es mi sello. Después ya puedo cantar lo que sea, pero mi bata de cola no me la quita nadie. Y moriré con ella. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan. Otra pregunta. La bata de cola. Buenísimo, buenísimo. Un ataque de risa que duró casi un minuto y medio y pararon de risa. Tenía que oler a tabaco el plató. Sí, 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 porque estaba fumando siempre José Luis Valvín con su pipa, como decías, Margarita Landy, otra de las habituales en televisión. La clave es muy importante, como refleja este anuario de televisión de 1984, en el que junto a Tola, Vallisoletano, Anillos de Oro, y sin embargo te quiero, aparece abajo la clave de Valvín. Y en las imágenes veíamos la cabecera, por cierto, que salían unos monos. Muy curioso, porque son unos dibujos animados. Se nos responde a una leyenda japonesa, que eran los tres monos sabios. Y de ahí... Ay, lo sé. Ay, esos tres, esos tres, efectivamente. Bueno, la clave, por ahí pasaron todos los políticos de la época, Santiago Carrillo, Felipe González de Guerra y Miguel Herrero, pero el de Miñón, no yo, yo no pasé por la clave. Bueno, pues este recuerda a José Luis Valvín. Y ahora nos vamos a los años 80. Porque tú, Blanca, ¿qué juegos tenías ya en los 90, en este caso? Sí. ¿Por qué jugabas de pequeñita? ¿Quién es quién o al 44? Sí, por ejemplo, sí, sí, sí. Y tú, Álvaro, tú tenías todo, siempre nos lo dices. Y tenía la muñeca Chabeli, no la Barbie. Chabeli. La muñeca Chabeli. Qué barbaridad. Un día no la traes, que seguro que está por casa. Bueno, tenemos muchas cosas pendientes. Tenemos la foto de Ced, de la abeja maya, muchas cosas. Sí, vamos anotando, perdonamos. Eso. Bueno, pues vamos a recordar algunos anuncios muy importantes. Por ejemplo, los de los discos musicales. Por ejemplo, el Boom. Todos los años aparecía el Boom 2, el 3, el 4, con los éxitos musicales del año. Pero en el año 82 no se llamaba Boom, sino el Juntos. El Juntos. Os traigo las imágenes y además juegos, juegos como esos. Extra en la magia de Boom 2, los 30 del año. Durán Durán, Jennifer Rice, Queen. El disco de los éxitos. Contina Turner, Dar es Trains, World of Talking, Rocío Jurado, Hombres que... Boom 2. Más de dos horas mágicas en dos discos o dos casetes. Me paso el día escuchando el nuevo Juntos 82. Un álbum de grandes artistas como Churi. Maciel, Miquel Ríos, Rafael Akerra. Y además con Paloma, San Basilio, Mari, Trini, Juan Pardo. Hay que ver y escuchar el nuevo Juntos 82. El disco y la caseta con nuestros éxitos más éxitos. Serpentín. Serpentín. El famoso y divertido show del dominó. Una versión moderna de un juego muy conocido. ¡Mira cómo corre la moto! Serpentín. Con Electro-L aprendo y me divierto haciendo distintos montajes eléctricos sin ningún peligro. ¿Verdad, papá? Electro-L para conocer los principios básicos de la electricidad. Esto es Play City, la ciudad de los chiquis de Quisbal. En Play City hay una gasolinera para los autos y un parking con elevador. ¡Mira qué garaje! En Play City tú montas las calles, el paisaje y organizas el tráfico. ¡Son los chiquis de Quisbal! Play City, la ciudad de los chiquis de Quisbal. ¡Uy, la ciudad de los chiquis! ¡La ciudad de los chiquis! Estabas lleno, ¿eh? A esta no jugabas tú. No. Tú tenías a la muñeca Chabeli. Yo tenía la muñeca Chabeli. Que no es poca cosa, ¿eh? Es que yo en los 80, yo nací a mediados de los 80. Eres un proyecto, un proyecto de Blanco. Entonces... Eso es. Bueno, veíamos además el disco y la caseta. La caseta. Que era aquella que se compraban las gasolineras. Que por cierto... Yo no tengo yo caseta en casa. ¿Tú tienes todavía? Yo también tengo, ¿eh? Eso sí, porque también te pilló. Eso sí. Bueno, normalmente eran copias ilegales, las de las gasolineras, de los éxitos. De verdad, eran copias de grupos que imitaban a los cantantes, de verdad. Bueno, pues este recuerdo... Hasta que llegó Camela. Hasta que llegó Camela y ya dijeron no. Un respeto a Camela, ¿eh? Que anda que no venden discos. Claro que sí. Además de verdad. Además de verdad. Bueno, en el primer vídeo empezábamos con Laura Valenzuela, que la veíamos aparcar al lado del acueducto de Segovia y terminamos la sección de hoy recordando una serie que pasó por Castilla y León, Los Camioneros. Los Camioneros. Esto se emitió en 1973, la temporada 73-74, con Sancho Gracia. Con Sancho Gracia. Antes de ser curro Jiménez. Y él con el camión, Paco el Camionero, así se llamó en Alemania además, Paco el Camionero, cuando se emitió la serie, pasó por Salamanca, un pueblo que es Macotera. Macotera. Por Riaño, en León. Y si se fijan muy bien en las imágenes del vídeo que traigo, verán en la puerta del camión, Medina del Campo, Valladolid. Así que este repaso a Los Camioneros, nos ponemos en marcha para la semana que viene seguir recordando la historia de la tele. Gracias, Miguel. El viernes, por cierto, en la semana que viene. Perfecto. Los Camioneros. Recordamos a Los Camioneros. Vamos allá. Los Camioneros. Gracias, me habéis salvado la vida. ¿Qué querías, que te dejáramos caer por ahí abajo? Lo que habéis hecho no se paga con nada. ¿Sí? ¡Ay, ay! Pero madre, ¿qué te pasa? ¿Es que estás mala? Mala yo, anda ya. A mí no me parte un rayo. El que debe estar mal de la cabeza eres tú. Llevamos esperándote desde el día 15. Y ni una palabra. ¿Se puede saber qué haces ahí? Seguramente el gran duble, el golfo. Pero madre... ¿Pero qué golfo ni qué ocho cuartos? Lo que pasa es que tenemos tajo hasta fin de mes. Tajo, tajo. Como nos gusta el verano. Con catapopopo pa' levantarnos temprano. ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! Pero no se puede hacer eso, oiga. Vaya usted de ahí. Oiga, está prohibido. Y además es peligroso. ¡Fuera de ahí! Lárguese. ¡Lárguese! ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Gracias.